Oso panda, bisonte americano, lobo mexicano, teporingo, flamenco del caribe, ajolote de Xochimilco y cóndor de California. Son los nuevos personajes de las medallas conmemorativas de la Casa de Moneda. La institución celebró así el Centenario del Zoológico de Chapultepec. Las siete medallas fueron creadas en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y especialistas del zoológico. Un concurso determinó los diseños para elegir los animales emblemáticos. Aunque se les puede llamar monedas por su tamaño y características, estas medallas no tienen valor de cambio y no se pueden utilizar para realizar pagos. Por ahora ya están agotadas, pero a partir del 15 de agosto estarán disponibles por un precio de 100 pesos cada pieza de metal industrial y podrás adquirirlas en las tiendas de la Casa de Moneda, ubicadas en Paseo de la Reforma, Ciudad de México y en San Luis Potosí. ¿Y a ti te interesaría coleccionar una de estas valiosas medallas?